Estamos en el partido de Juvenil, en el encuentro de Águilas de la Iguem contra Corsarios. Esperemos a ver que marcan los oficiales. Bien, parece que el equipo de Águilas va a patear para dar inicio al juego. Y arranca la patada, que será rígida por el número 8, que se encargará del regreso y ganará. Logrará llegar hasta la yarda 33 para dar inicio a la serie Open Shield, a ver el juego hasta el caso de Corsarios. Tendrá la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar en la yarda 33. Hay un movimiento y es un pase por parte del equipo de Corsarios. El Kerovac se escapa, pero es derribado detrás de la lena perdiendo 3 yardas. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Es un pase por el equipo de Corsarios. Y es completo. El Kerovac se escapa, 5 grandes personas de 10. Dejando el valor en la yarda 32 por el equipo de Águilas de la Iguem. Dejando la primera oportunidad nuevamente. 10 yardas por avanzar por parte del equipo de Corsarios. Balón colocado en la yarda 31. Es un opcional por el lado izquierdo con el número 24. Que logra ganar unas 12 yardas, moviendo las cadenas y acercándolos cada vez más a las diagonales. Primera oportunidad nuevamente. Balón colocado en la yarda 15. Es un pase por parte del Kerovac número 12 al número 12. Que logra meter el balón hasta las diagonales. Para abrir el marcador 6. Favor Corsarios. 0 puntos Águilas de la Iguem en este partido de juvenil. Entrarán los equipos especiales de ambos equipos. Para ver si Corsarios logra hacer el punto extra. Y es bueno. Dejando el marcador 7 puntos favor Corsarios. 0 puntos Águilas de la Iguem. De esta forma entrarán los equipos especiales de equipo. Para por parte de Corsarios para entregar el balón a las águilas. Y sale la patada. Es una patada alta. Que se va a estar las diagonales. Y será marcado como Tachubán. Dejando al equipo de águilas en la yarda 20. Viene primera oportunidad. Para el equipo de águilas de la Iguem. Equipo local vestido de azul. Esperemos de que hay un tiempo fuera pedido por parte del equipo de águilas. Tendrá primera oportunidad por parte del equipo de Corsarios. Pero es un centro volado. Lo que ganó es un fútbol. Y el balón es recuperado por parte del equipo de Corsarios. Dejando los asentímetros de las diagonales para que entre su serie ofensiva nuevamente. Tiene primera oportunidad por parte del equipo de Corsarios. Es una optativa de la derecha con el número 24. Pero es derribado dos yardas atrás. Dejando el balón en la yarda 2 del territorio de águilas. La segunda oportunidad. Es un pase. Pero va a ser casi bloqueado. Y es completo por parte del número 87. Dejando el marcador. Tendrá 13 puntos para el equipo de Corsarios. 0 puntos para el equipo de Águilas. Entran los equipos especiales de ambos equipos. Para ver si Corsarios logra hacer el punto extra. Y es una jugada rota. Y es derribado el holder. Sin dejar puntos en este intento de punto extra. Nuevamente entran los equipos de Kiko. Por parte de Corsarios. Será la patada. Y sale la patada. Será pildeada por el número 34. Y busca la banda izquierda. Y se está escapando. Solo queda el pateador. Se está escapando este número 34. Para hacer el regreso de Kiko. En un touchdown. Dejando el marcador. 6 puntos Águilas. 13 puntos Corsarios. Entran los equipos especiales de Kiko. Por parte de. Estos equipos. Parece que se la va a jugar el equipo de Águilas. Pero. Es fallida la conversión. Dejando el marcador. 6 puntos Águilas. 13 puntos Corsarios. Entran la patada por parte del equipo de Águilas. De la de Wem. Equipo local. Y será pildeada por el número. 13. Que hace un par de cortes. Logra llevar el balón hasta la izquierda 21. Al parecer fue el número 62. El que se encargó de esta parte. De este regreso de patada. Por parte del equipo de Corsarios. Se obtiene la oportunidad de hacer las piernas. Por avanzar. Balón colocado en la izquierda 21. Parece que hubo un pañuelo. Y los oficiales. Y los oficiales recorrerán el balón. Cinco yardas. Para que inicie la primera oportunidad. Del equipo de Corsarios. Es una carrera por la derecha. De la derecha. De la derecha número 24. Que se fue escapando. Pero mi niño está está arribado. Cerca de la yarda 30. Del territorio de Águilas. Equipo local. La primera oportunidad. De la yarda por avanzar. Balón colocado en la yarda 31. Es una carrera por el centro. Pero el corredor logra ser derribado. Antes de que cruce la línea de scrimmage. Entrando segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Para el equipo de Corsarios. Es un pase hit. Con el número 23. Que logra encontrar el hueco. Y se escapa. Hasta donde finalmente es sacado del campo. En la yarda 18. Logrando el primero 10. Y un poco más. Y un castigo por parte del equipo de Corsarios. Lo que les regresó 10 yardas. De donde salió la jugada anterior. Segunda y 20. Es un pase. Con el sector de bat número 2. Buscando a su receptor. El que logra completar el envío. Y se va a escapar. Hasta las diagonales. Dejando el marcador. 19 puntos. Equipo de Corsarios. 6 puntos. Equipo de Águilas. Entran los equipos especiales. Parece que se la va a jugar. El equipo de Corsarios. Es una directa. Que logra hacer la conversión. De dos puntos. Dejando el marcador. 21 puntos a favor del equipo visitante de Corsarios. 6 puntos. Equipo local de Águilas. De la Vía Buenas. Nuevamente el equipo de Corsarios. Se encargará de la patada de salida. Para entregar el balón al equipo de Águilas. Y viene la patada de Corsarios. Es una patada buena. Es alta. Y va a ser bien recibida por el número 87 del equipo de Águilas. Se regresa un par de yardas. Y finalmente será detenido en la yarda 20. Para que inicie su serie ofensiva. Tiene primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 20. Es una patada de lado derecho. Con el equipo de Corsarios. Hay un fombo. Y el balón es recuperado por el equipo de Corsarios. Entrando nuevamente su ofensiva. Viene primera oportunidad para el equipo de Corsarios. Es una carrera por el lado izquierdo. Pero el corredor abandona el terreno de juego. Antes de lograr el primer y 10. Dejando el balón en la yarda 4. Viene segunda oportunidad. Es un pase con este coreback número 2. Que no encuentra el receptor. Y está rolando. Lance el pase. Que es completado. Y es un touchdown. Dejando el marcador. 27 puntos para el equipo de Corsarios. 6 puntos para el equipo local de Águila. Equipos especiales. Veamos. Es un engaño. Pero el gol de Red nuevamente derribado detrás. Sin dejar puntos en este punto extra. Con ese intenso de punto extra finaliza el primer cuarto. Cambiando de lado los equipos. Y nuevamente el equipo de Corsarios. Preparando su patada de salida. Y viene la patada. Es una patada que abandona el terreno de juego. Lo que dejará a las águilas en la yarda 20. Viene primera oportunidad. Va bien colocado en la yarda 20. Por parte del equipo de Águilas. Es un engaño de carrera. Pero al final se le queda el Curebat. Y es detenido antes de que cruce la luna de Scream. Vendrá la segunda oportunidad. 11 viernes por avanzar para el equipo de Corsarios. De Águilas. Quedan a cerrar por el centro. Pero solamente les logrará dar dos viernes de avance. Para entrar a tercera oportunidad. Vendrá la segunda oportunidad. Es una reversa por el lado derecho con el número 24. Pero hay un pañuelo en el campo de juego. Veamos que marcan los oficiales. La primera oportunidad para el equipo de Corsarios. Que es una resbalada del lado izquierdo. El cual logra darle ganas. Se derriba en el corredor. Hasta lograr el primero y diez. Vendrá la primera oportunidad. Cinco y order por avanzar. Debido a un castigo por parte del equipo de Águilas. Que es una carrera del lado derecho. Pero es derribado el corredor. Después de lograr el primero y diez. Vendrá nuevamente el primero. Segunda oportunidad por parte del equipo de Corsarios. A través de la gran última y diez. Y esta vez el corredor podrá mover las cadenas. Y tres yardas más. Estuvo un tiempo fuera. Pero ya están dejando los equipos al campo de juego. Primera oportunidad de llevar la esperanza. Para el equipo de Corsarios. Y el corredor. Especial para lograr el segundo y seis puntos del equipo de Corsarios. Para lograr el punto de extra. Dejando el marcador. Treinta y cuatro puntos Corsarios. Seis puntos del equipo local de Águilas. Y ahí están los equipos especiales de equipo. Para dar esta patada. Y parte del equipo de Corsarios. Y los decimos. Y los decimos. Somos los Corsarios. Somos los Corsarios. Trabajando duro. Y ahora salió la patada. Es una patada buena. Y ahora salió la patada. Bueno. Logrando. Únicamente cuatro yardas. Para enriquecubar. En la yarda 2. De Águila. Es la primera oportunidad. De Jonas para avanzar. Un equipo de Águilas. De J Diogo. Pasamos. De T остановa 4. Somos los Corsarios. Que solamente podrá avanzar. Cuatro yardas. para que entre la segunda oportunidad viene la segunda oportunidad cuatro yardas para avanzar para el equipo de águilas desempas nuevamente pero el juego es creacionado y abandona el terreno de juego una yarda antes de la lena de scrimmings en la tercera oportunidad es un pase por el equipo de águilas